Sarmiento, presidente de la Liga Chacarera de Fútbol. Juan Carlos, ¿cuál es la actualidad del ente Madre del Fútbol Chacarero, pensando en lo que resta del año? Bueno, nosotros prácticamente hemos comenzado ya con las sesiones ordinarias del Consejo Directivo la semana anterior, en donde el Consejo se ha reunido ya para recibir el informe de lo que fue los primeros meses de este año, como ya es una característica, al no haber sesiones anteriormente, el Presidente debe informar al Consejo sobre la actividad que se ha realizado mientras el Consejo no estaba sesionando. Se hizo un informe y al mismo tiempo se ha solicitado a los señores delegados que tengan la amabilidad de informarnos la situación de cada uno de los clubes a lo efecto de poder convocar a la Asamblea. La Asamblea estaba fijada para el 26 de febrero, no se llega por ahora con el número de las instituciones, se ha fijado una nueva fecha para el 13 de marzo, pero va a quedar supeditada a lo que personas jurídicas no se informen en relación a la cantidad de clubes. La otra alternativa era fines de mes de marzo. Es lo que estamos esperando en base a eso para ver cuándo estaríamos arrancando con el campeonato oficial en lo que tiene que ver con Primera División masculino. Mientras tanto ya se está poniendo en marcha lo que corresponde a fútbol femenino y también ya se está poniendo en marcha lo que corresponde a futsal, donde ya también se han realizado las inscripciones y se está trabajando con la posibilidad de un torneo en las divisiones formativas también, lo más rápido posible, teniendo en cuenta que los chicos no han jugado el año anterior. Y bueno, se ha informado también sobre la participación de lo que fue San Martín en el marco de este torneo argentino y al mismo tiempo de lo que va a pasar con el torneo provincial, donde las instituciones, tanto el Auténtico como Cordelaza, han confirmado su decisión de seguirlo jugando al torneo provincial. Así que eso es lo que se ha informado. Bueno, lo noto muy seguro. Parece que depende de la asamblea. ¿Se hace la asamblea y juega? Bueno, sí, sí, nosotros ya hemos avanzado en cuanto a lo que puede ser un torneo. Tenemos la posibilidad aquí en Las Chacas, digamos Valleviejo, de poderlo jugar al campeonato de fútbol once. Nos restaría ver la posibilidad en los otros municipios, porque bueno, cada COE de cada municipio tiene su decisión. Nosotros en Valleviejo tendríamos la posibilidad de jugar fútbol once, siempre con un protocolo, al cual ya lo hemos conversado con las autoridades municipales y también con la gente de Coprocede, porque nuestra idea es poder jugar, pero al mismo tiempo ir paulatinamente agregando público a lo que va a ser cada uno de los partidos. Hemos hecho una propuesta, la han visto muy bien, ellos también van a conversar con las autoridades de salud, a lo efecto de que cuando se comience este torneo, se puede ir con un poquito de público, es decir, primero 100 personas, después 150, 200 personas, paulatinamente, y viendo el desarrollo del torneo y el cumplimiento del protocolo de la gente. ¿Es parecido al que había armado el año pasado o hubiese alguna modificación? No, 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 esto sería prácticamente diferente. Nosotros tenemos un problema que es cuando arranca el próximo torneo federal y tenemos que sacar a nuestros representantes. De acuerdo a lo que nos dice el Consejo Federal, es muy factible que en junio se esté jugando el próximo torneo federal, así que nosotros tendríamos que arrancar el primer torneo de este año, sería el oficial de la Liga Chacarera, a lo efecto de ya sacar a nuestros representantes. Y posteriormente ya veríamos cómo cerraríamos el año. Pero bueno, es algo que lo tienen todavía que decidir los dirigentes en cuanto a cómo se estaría jugando este año. ¿Con los tiempos se puede pensar con una apertura de todos contra todos? Podría ser un todo contra todos, dividido en zonas, podría ser también algún cuadrangular, si es que el tiempo no lo permite, pero bueno, por eso digo, hay muchas variantes en cuanto a los torneos que queremos hacer, pero la idea de poderlos jugar este año es muy firme. ¿Si se hace la asamblea, fecha tentativa hay o se van a juntar a ver eso? Resta nada más que el informe de personas jurídicas, podría ser 13 de marzo o 30 de marzo, que es lo que estamos buscando. ¿Fecha de torneo? Y la fecha de torneo es posterior a la asamblea, es decir, los primeros días de abril posiblemente se esté jugando, o fines de abril sería el arranque del torneo. Bueno, el torneo provincial me decía que el auténtico y el coronel Aza quieren seguir jugando. Usted, que es uno de los presidentes de Ligas, ¿qué nota o qué dicen los otros presidentes se va a seguir jugando? Hubo una reunión de presidente de Ligas hace algunos días, en donde algunos tienen la postura de no jugarlo más, otros que sí se juegue. Entonces allí se decidió directamente que las instituciones que están involucradas en el torneo provincial, mediante nota, certifiquen su deseo personal, digamos, de cada una de las instituciones, de seguir jugando o de no jugar. En el caso de nuestra Liga, los dos clubes ya han presentado ya la nota, donde nos han manifestado que ellos sí desean seguir jugando el torneo provincial, así que van a estar expectantes a lo que decida el resto para poderlos seguir al torneo. Tema, cortito, cortito. Tema económico, ¿cómo está la Liga de Chacarera? ¿Se supo que se pudo saldar algunas deudas también? Nosotros seguimos con deudas que han sido fijas, digamos, nosotros lo que pagamos fue todo lo adicional de la policía, más de 130 mil pesos, se ha quedado saldado, no se debe nada de adicionales, y la única deuda que tiene la Liga hoy es el tema de energía eléctrica, que a esta altura hablamos de 235 mil pesos, que son montos fijos, digamos que todos los meses han sido, han ido llegando a la Liga por la inactividad. Así que eso se está trabajando, ya se habló de hacer un proyecto justamente para hacer un plan de pago, para poder comenzar a pagar la energía eléctrica, ya se habló en la última reunión también de ese tema, y de cuáles son las posibilidades para poder hacer algunas actividades que van a tener que ser esta deportiva, para poder ir pagando esta deuda. Pero bueno, hoy por hoy es la única deuda que tiene la Liga fuerte, porque en el resto hubo un esfuerzo de los dirigentes, digamos este año donde no hubo partido, para poder mantener la Liga, que era lo más importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.